Los grandes gustos que me di fue también que participe el gran David Byrne en TV cantando Anocheceño Contigo en inglés y para retribuirle hicimos esta oración una de las primeras canciones de los primeros discos de Talking Heads está una canción que siempre me gustó que se llama Heaven Heaven is a place, a place where nothing ever happens dice la canción y la tuvimos que traducir porque me encanta lo que dice ahí va, en versión un poco citarrocesca, milonguera todo el mundo intenta llegar hasta el bar y el nombre del bar, el bar se llama el cielo la banda en el cielo, toca mi canción toquenla de nuevo, de nuevo una vez más el cielo, el cielo es un lugar un lugar donde nunca pasa nada pero el cielo, el cielo es un lugar un lugar donde nunca pasa nada y hay una fiesta, todos están allí y todos van a irse exactamente a lo vez y es difícil pensar que nada de nada podría ser tan excitante y tanta diversión el cielo, el cielo es un lugar el cielo es un lugar un lugar donde nunca pasa nada cuando este beso se acabe volver a volver a comenzar no será diferente, será exactamente igual y es difícil pensar que nada de nada podría ser tan excitante y tanta diversión el cielo, el cielo es un lugar el cielo, el cielo es un lugar un lugar donde nunca pasa nada el cielo, el cielo es un lugar Un lugar donde Nunca pasa nada 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 Gracias